Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Corona, todo con medida. Ahora se va a ir a me siento al 100% y bueno, el domingo se viene un partido muy importante con Cruz Azul y esperemos sacar la victoria en casa. Creo que será un lindo partido, un lindo espectáculo. Nos hemos preparado muy bien para enfrentar ese reto y bueno, esperemos el domingo, como te dije, que los puntos se queden en casa. Como todo el mundo sabe, Toluca es un poco de altura, pero bueno, ellos también vienen muy adaptados y lo importante es estar en conjunto, estar siempre junto con el equipo, mantener nuestras diferencias, hacernos fuertes en casa y bueno, sacar los tres puntos. ¡Suscríbete al canal!